Nathalie Pesolat y Fabián Boussat que se llevan de aquí la medalla de plata Vamos a ver el programa que hacían, que ya hemos visto en alguna otra ocasión que se llama George de la Jungla, para celebrar esta medalla de plata Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video